Nació mi niño, mi niño, nuestro niño, quien lo creyera Que después de haber andado tanta esquina, correteado tanta hembra Y enredado en mil problemas, iba yo a salir papá Nació mi niño, mi niño, nuestro niño Mira que vaina No me atrevo ni a apretarlo, por temor a lastimarlo Estoy tan emocionado, que soy capaz de soltarlo Y en este mundo, caballeros No hay un nene más bonito Y tu Manuela, como está mi reina bella Que perdiste mucha sangre, me contaba aquí el doctor Vine corriendo con Baba Poncho y el Franklin Me los traje desde el parque, por si haga una transfusión Es que yo estoy, que mi sangre puedo darte Bebe a mil treinta cervezas y dos botellas de ron Por la emoción De tanta espera Y cuando crezca, que será, que será, que será, que será Será, será acaso un pelotero Como aparicio o clemente Ídolo de su gente Y gloria para el beisbol O a lo mejor Sale un genio en matemática Un inventor Sí, fue topado Es una maraquita Cuidado, gata, doctor Es una maraquita Y eso sí, señor Lo pido en tu nombre Que no me salga marica Que no me salga ladrón Que, aunque sé que he hecho mis trampas Trataré de darle todo Lo que nunca tuve yo Nació mi niño, mi niño, nuestro niño Ay, cará, ¿quién lo cree llevará? Mi presión casi revienta Ay, cójalo suave, doctor ¿Qué te pasa? No me pide Cará, el papá es el niño ¡Uuuuh! ¡No, doctor! Me diga nadie ¡Vamos a la gente, pollo! Nació mi niño Abran los balcones Me barrones, rompan lo que quieran Que lo pago yo Beban todo lo que quieran Y después me traen la cuenta Y si no hay con qué pagarla Pues veremos que se inventa Nació mi niño Abran los balcones De balcones, rompan lo que quieran Que lo pago yo No sé si es la borrachera O qué es lo que está pasando Pero creo que hasta la ropa Del balcone está bailando Nació mi niño Abran los balcones De balcones, rompan lo que quieran Que lo pago yo No sé si es la borrachera